Y en plena visita del ministro del Interior a nuestra ciudad han acribiado a una mujer, esto en el distrito de La Esperanza, mientras ella estaba almorzando. Según algunas investigaciones de la policía, se dice que tenía requisitoria por tráfico ilícito de drogas. La delincuencia no respeta ni la visita del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, una mujer de 33 años de edad, de nombre Patricia Sánchez Castro, fue acribillada a balazos cuando se encontraba comiendo un combinado en la cuadra 17 de la calle San Agustín, en el distrito El Porvenir, al probiar las 11 de la mañana. Según los vecinos, la auxilio estaba sentada en una silla blanca cuando fue sorprendida por una moto de donde descendió un sujeto que le disparó a quemarropa. Su reacción fue esconderse en la vivienda de negocio, pero fue inútil. Las balas alcanzaron su cuerpo, ocasionándole la muerte. Con esperanza de salvarle la vida, personal de Serenazgo con Dinoes la llevaron de emergencia al Hospital Santa Isabel. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su deceso. Según la Policía Nacional, la mujer tenía una requisitoria por el delito de tráfico ilícito de drogas, por lo cual no se descarta un presunto ajuste de cuentas. Se trata de una persona que el día 6 del presente mes fue detenida por la Policía Nacional y puesta a disposición del Poder Judicial por encontrarse solicitada por una autoridad judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas. La policía cumplió con capturarla, ponerla a disposición, y luego de haber afrontado alguna diligencia judicial, ha sido puesta en libertad. Y bueno, lo que se ha sucedido el día de hoy ya es un tema que escapa a la responsabilidad policial. En escena del crimen, personal de investigaciones de la Policía Nacional contabilizó dos proyectiles y ocho castillos de bala. Con este homicidio suman la preocupante cifra de 144 en la región de Libertad, en lo que va del año.